¿Qué es el ensayo? ¿Qué es el ensayo de punto de vista histórico? ¿Ya? Es un tipo de texto argumentativo que parte cualquier tema desde un cuestionamiento de sus rasgos y recursos históricos al tema cualquiera de cualquier, en este caso, signatura o conocimiento de saber, lo parte desde ahí, se les dieron citas bibliográficas con Orpa Zapa y esta es la estructura básica que normalmente tenemos en un texto histórico que es el desarrollo, el argumento, la conclusión. Y este trabaja una serie de párrafos, en este caso que se conoce como párrafos cronológicos, ¿sí? Es decir, que tienen fechas, narran esas fechas y argumentan que esas fechas pueden estar mal dentro de esa temática y trata de buscar archivos de investigaciones que en cambio pongan cuáles son las fechas de los deberes. Vamos a escuchar las características de ese ensayo histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo van? En esta oportunidad vamos a explicar un poco acerca del ensayo histórico dentro del bachillerato internacional. Hay muchas ocasiones en las cuales la gente se pregunta cómo realizar efectivamente un ensayo y los pasos necesarios para el mismo. Es por eso que vamos a ver algunos elementos importantes. En primer lugar, vamos a tener una estructura general y vamos a ir mencionando algunos aspectos importantes de cada paso. ¿De acuerdo? Como esquema general tenemos la hipótesis, el contexto histórico, los conceptos, posteriormente la tesis que tendrá que ser sugerida por parte del ensayista para resolver la pregunta principal, los argumentos y evidencias que manifiesten de mejor manera justamente esa tesis. Perspectivas que vamos a tener, el análisis de aquellas perspectivas y por último el análisis crítico. Ahora, si tú puedes ver, tenemos varios esquemas de colores o de figuras, de acuerdo, que van a ir mostrando cada parte. Todo lo que veas en los rectángulos de color verde es porque son interpretaciones directas del ensayista. Es decir, él es el que plantea todo esto. Todo lo que tenemos con los rumbos de color azul, de acuerdo, por las investigaciones que hemos hecho. Así, el contexto histórico, los conceptos, las perspectivas, etc. Todo lo que tiene que ver con los triángulos de color rojo van a ser ya los argumentos y las evidencias. Es decir, ya las situaciones planteadas, de acuerdo, asimismo dentro de nuestra investigación. Y por último, el círculo, el glóbalo en color morado, ya es la respuesta final que nosotros tenemos que dar después de haber hecho todo el ensayo. Si quieres verlo de esta manera, de acuerdo, siempre que plantees un ensayo histórico, la primera parte, como después del título, por así decirlo, vas a tener que poner tu pregunta de ensayo o tu hipótesis. Para ponerlo por la parte de párrafos, de acuerdo, estamos haciendo un ensayo, un mini ensayo, de acuerdo. En el primer párrafo vamos a tener el contexto histórico y los conceptos. En el segundo párrafo debe estar puesto la tesis como tal y los argumentos y las evidencias. Seguimos en el siguiente párrafo ya con las perspectivas y el análisis de las mismas. Y por último, en el último párrafo de conclusión, ya el análisis crítico de la misma. Ahora observemos cada una de estas párrafas. Cuando hablamos de hipótesis, es aquella pregunta que necesita ser validada y esta debe estar centrada o delimitada por tiempo, espacio y o pertinente. Bueno, esta parte la vamos a ver la parte después, la hipótesis, porque tenemos que plantear hipótesis para cada uno de sus ensayos que tienen que trabajarlas hasta el otro viernes. Entonces, no se olviden las características que, si tienen que conocer, que van a estar dentro del examen. Cuestionamiento de un tema a partir de su archivo histórico. La utilización de párrafos cronológicos, es decir, párrafos con fechas, no importa el orden, sino ir argumentando de la manera correcta. Utilizar citas biográficas. Y la estructura, ¿no? Planteamiento, que en este caso lo trabaja como tesis aquí en la estructura que acabas de ver el video. El desarrollo donde se pone una serie de argumentos para, en este caso, argumentar que esa parte de la historia ha estado evidenciada. De manera negativa. Y ustedes son los que van a poner la parte de la historia que es positiva. Y las conclusiones. Dentro de los textos del plan lector vimos María de Jorge Isaacs, Romanticismo Latinoamericano, lo que se refiere a lectura. No se les va a preguntar nada específico de las obras del plan lector, pero sí necesitan conocer a qué escuelas pertenecen. De manera general, ¿no? Entonces, ustedes tienen un libro, del libro del plan lector, que en este caso... Dos libros los tienen en físico todavía en la casa, ¿no es cierto? El uno es El paraguas poético y el otro es Muerte en Venecia. Les voy a plantear hipótesis para temáticas sobre muerte en Venecia. Para que ustedes hagan un ensayo sobre eso hasta la próxima semana y ese trabajo les sirva como ayuda para el examen. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Dígame. El ensayo que usted nos dice, o sea, de hacer en Marta, en Venecia, ¿cuántas hojas debe tener o qué normas debemos seguir para presentar? Dos carillas. Ya dos carillas. Y, o sea, normal. O sea, veo cómo se hace un... A ver, van a partir desde mi hipótesis. O sea, la hipótesis es una pregunta que les ayuda a redactar el primer párrafo. Entonces, yo ya les voy a plantear la hipótesis y a partir de eso, ustedes van a tener más facilidad de crear. ¿Sí? Y, o sea, la hipótesis, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ya les voy a poner, espérenme un rato, estoy poniendo cuatro hipótesis para que no nos crucemos en pensamiento. Espérenme un rato. Gracias. 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 Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Y esto puede salirse de la novela, o sea, consultar información de otras plataformas, o solo del libro. Tienen que comparar, pueden utilizar otros sustentos. Ya, en este caso, señor Alcócer, ya, tendría que plantear esto, ¿no? El plantear la homosexualidad y la penerastia dentro de la obra fue una de las razones por las que Thomas Mann fue desterrado de Alemania. Recuerden que, en la pre-lectura del libro, vimos que Thomas Mann, que es un premio Nobel de literatura, que vivía en Alemania y fue trasladado a Zurich, y al final murió en Zurich, pero también fue trasladado a Estados Unidos. Entonces, ¿tendría algo que ver el hecho de poner dentro de esta obra temas tan conflictivos, tan problemáticos, como la homosexualidad y la pederastia, eso es lo que tienes que cuestionarte y poner dentro de este ensayo? En lo que se refiere a Alex, vas a hacer lo contrario. La obra no entra en detalles conflictivos como Acema, porque Acema no manifiesta su amor. Durante toda la obra no manifiesta su amor al otro personaje, ¿sí? Entonces, tú vas a plantear que esa forma de hacerlo lo hace más sutil y no entra dentro de estos dos temas que están planteados arriba, que son la homosexualidad, y por eso el libro no debería ser censurado, ¿sí? Recuerda que la obra es una obra de la literatura, es una obra que ganó el premio Nobel de literatura, entonces tomen en cuenta esas cosas. Y una pregunta, Alicia, una pregunta, supongamos, supongamos, yo no me, yo, o sea, yo el libro no me sé muy bien, ¿podría buscar el audiolibro y escucharle? Sí, está, el audiolibro está en YouTube, prácticamente lo leímos. ¿Podría usted pasarnos el link? Porque yo estoy buscando, porque solo hay de 45 minutos, así, o de 4 minutos, ¿eso dura? ¿45 dura? Más o menos 45. Ustedes, ¿cuál es el link? ¿Por qué solo hay de 3 minutos, 4 minutos? Yo creo que debe ser más tiempo. Ya, ya les paso. Y en este caso, Viviana, tienes que hacer este cuestionamiento, la utilización de otra rama de la artística en el personaje de Azenbach, en su versión cinematográfica, ¿trastró en el objetivo de la obra? Pues puedes decir, sí o no, y ir cuestionando esa versión, porque en la adaptación de cine que se hace del libro, en cambio, el artista no es un escritor. Entonces, tú nos vas a decir si es que realmente se puede trabajar así, y cambiar todo el asunto de la artística, o en este caso, se necesita trabajar con un escritor. Ya, Liz, entonces, esos son los temas y de ahí sacamos lo que tenemos que hacer. Bueno, eso es un tema para cada uno, y de ahí saca casi todo el primer párrafo, ¿no? ¿Y el segundo párrafo va a dar otro tema? No. O sea, a partir de eso tienen que hacer todo el ensayo. Dos párrafos, bueno, ya, ya. Tienen que hacer tres carillas. Y ahora con esto está medio párrafo, medio, primer párrafo. Con esa hipótesis que les acabo de plantear, está medio, primer párrafo. ¿Sí? Este es el audiolibro, Alex. Este es el link del audiolibro. Eso es, chicos. ¿Preguntas? Les voy a poner la diapositiva para que tomen captura de pantalla de las hipótesis. ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.